En el puerto de Mar del Plata se está terminando de remover los últimos buques hundidos que durante años fueron parte del paisaje de la escollera sur. Así que bueno, justamente lo que vemos detrás nuestro son los buques que quedan y el sector donde estaban con anterioridad los buques hundidos. Vamos ahora a hablar de otro tema, los planes de la marca del doble Chevron. Las novedades de esta marca, usted sabe que se ha presentado en este último tiempo, el DS4, un vehículo realmente espectacular. Bueno, estuvimos conversando con respecto a los planes y a este tema y a estas novedades con Gabriel Sumich, con las cámaras de Mercado Automotor. La verdad que estamos muy contentos, estamos trabajando mucho, así que estamos muy bien. Claro, es el momento de comprar un auto y si tengo la posibilidad de financiarlo, mejor aún. Y si es en peso, mejor aún. Exactamente, vos lo estás diciendo. Financiándolo directamente por Citroën, en este caso, es muy cómodo. Hoy estamos trabajando muchísimo, sabemos de que el mayor resguardo es capitalizándose y justamente en una capitalización que tenga que ver con un vehículo, ya que se actualiza ese mismo valor. Y es mucho más económico que ir a buscar el dólar si es que alguien lo consigue. ¿No le consigue? Si no lo consigue, justamente es la mejor forma, como recién te decía, de capitalizarse. Lo va a pagar al valor real, no como justamente al dólar que no lo va a poder conseguir. Y si después quiere retirar el vehículo, mucho mejor también. Y al plan lo voy a conseguir acercándome o pidiendo un asesor a mi casa, que eso está bárbaro. Exactamente, nosotros tenemos el servicio personalizado, puerta a puerta, donde obviamente se acerca el concesionario, a cualquiera de los dos. Estamos trabajando todo lo que es Mar del Plata, la zona. Estamos trabajando mucho en la costa, justamente porque a fin de año vamos a estar allí también. En la última nota, Gabriel, habíamos dado varios adelantos que tenían que ver con la marca. Me comentabas, salió el plan de lo que es C3 Picasso ya, que es un plan directo. No, exactamente, es un plan directo. Si bien es cierto, uno puede ingresar por un vehículo y después emigrar a cualquier otro. Y lo bueno que tiene esto es que el cambio de modelo se prorratea, que también lo habíamos hablado. Pero además se ha incorporado el plan del C3 Picasso, que podemos también emigrar a el C3 Aircross. Es decir, que podemos retirar el vehículo, el Picasso o el Aircross en este caso, o cualquier otro modelo, pero aquel que quiera suscribirse directamente al C3 Picasso lo puede hacer, obviamente. Bien, perfecto. Es decir, que no hace mucho que salió del mercado y ya estamos con los planes. Eso me habla de una flexibilización total en planes, como para que la gente, bueno, tenga sí o sí la oportunidad de llegar a ese vehículo que quiere. Exactamente. Aquella persona que realmente hoy cuenta con un capital puede hacer realidad ese sueño de retirar el vehículo, no estar eternamente pagando y no hacerse de la unidad. Y a su vez, obviamente, con una cuota mucho más accesible, que sí lo hace a través de otro medio de pago, como puede ser, o mejor dicho, otro medio de financiación, ya sea por banco o financiera, sin desmerecer este servicio, que es muy loable, obviamente, pero el costo es totalmente diferente. A ver, comentame un poquito. Cuando estamos hablando hoy de los planes de la marca del doble Chevron, estamos hablando de planes que 70-30, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos hoy de acceder a través de plan a un vehículo? Muy buena pregunta la tuya, porque en este caso nosotros tenemos hoy el plan del C3, que es 70-30, el plan del C4, que es 70-30, el nuevo plan del C3 Picasso, que es 70-30, y también tenemos otro gran importante plan, que es un plan 100% en cuotas, que es por la Berlingo Furgón. Este plan es novedoso, porque no hay ninguna marca que se le parezca como producto, ya que es 100% en cuotas y entrega asegurada a partir de la cuota número 6. Los demás pueden entregar en la 8, en la 10, en la 12, y pasa a una financiación por financiera, es decir, que está pagando quizá una cuota de 600, 700, 500, y luego salta a una cuota de 1.500, o 1.800 o 2.000, depende de lo que vaya a financiar. En este caso, estamos hablando de una cuota, de un rango de cuotas cercano a los 900 o 1.000 pesos, 100% en cuotas, y después, una vez que retire la unidad, no pasa a financiera, sigue siendo a través del círculo Citroën. Por ende, la cuota va a seguir siendo en pesos sin interés. Esa es la novedad. Y estamos hablando de que lo más lejano es 6 meses. Bueno, pero, a ver, me estás dando esta posibilidad a través de un vehículo que es un utilitario, es decir, que yo lo puedo usar para trabajar, y que sé que entro pagando una cuota, y a los 6 meses, en medio año, yo lo tengo en la calle trabajando, y lo financio por el resto, por el total. Exactamente. Es decir que, con ese mismo plan, inclusive, aquella persona que ingresa a un plan de Berlingo, obviamente después puede hacer el cambio de modelo por un DS4, si quiere. Es decir, por cualquier vehículo de la gama. Aunque sea un utilitario, puede ir a cualquier otro vehículo. Antes de culminar la nota, recién lo nombraste vos, y me parece que es un vehículo que tenemos que nombrar, porque es una novedad del doble Chevron, el DS4. Un vehículo con un diseño realmente, bueno, muy jugado para muchos. Y, bueno, a la gente le gusta. ¿Cómo ves vos, en forma personal, el diseño de este vehículo y la penetración, o lo que va a ser la penetración del vehículo en el mercado argentino? Obviamente que es un vehículo de alta gama. El diseño, como bien vos lo decís, es muy bonito el vehículo. El andar, inclusive uno ha tenido la posibilidad de probar el vehículo y andar realmente muy bien. Estéticamente no hay nada que decir. Es un vehículo potente también. Es un vehículo económico, más allá de su, es decir, en su forma de, en el andar, a eso me refiero. Y, bueno, lo mismo que sucedió con el DS3, que realmente nos sorprendió. Iba a ser una demanda de 500, 600 autos anuales y terminó siendo el doble, en el caso del DS3. Y, hoy por hoy, el DS4 también está teniendo una alta demanda, un alto pedido. No podemos responder rápidamente por una cuestión aduanera, pero realmente va a andar muy bien. Gabriel, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos y saludo a toda la gente. Juan B. Justo 402 y Constitución y Ruta 2